Historia con el descuento yo para comer un grupo de amigos Cogimos pato, pato, saldino, pero los pato eran roba o no No hay mediente pa'l cocinao y en la casa todos reunidos Así decía yo a mis amigos y pato roba o vamos a comer Con estos tigre tan atletao, falta el aceite, falta la sal Traemos romón pa' la fiesta Patos roba o vamos a comer Con estos tigre tan atletao, falta el aceite, falta la sal Traemos romón pa' la fiesta Y pililín dice cantando, está marino desvellejando Ahí está Luis siempre fumando, los botes de romón ya están bajando Y burruñé que está prendido, viene de zorra y que no ha comido Patos roba o vamos a comer Con estos tigre tan atletao, falta el aceite, falta la sal Traemos romón pa' la fiesta Patos roba o vamos a comer Con estos tigre tan atletao, falta el aceite, falta la sal Traemos romón pa' la fiesta Hoy amaneció Pedro detrás de los patos Digo, él tiene los ojos como... Yo leí ayer en el Facebook que era una cosa de los muertos Que se yo, un trago de los muertos Ah si, él estaba bebiendo, bebiendo el glorioso Yo le puse un mensaje, evidentemente a eso Pero si lo exhorté a que diera la pela en nombre de todos nosotros los hijos Pero él se le montó de la guagua y vino a pie de allá ¿Y por qué? Porque no cabía la guagua, estaba, era eufórico ¿No cabía por lo mucho que comió y bebió? Sí Tenemos llamada, buenas Sí, buenos días Domingo parece de otro planeta, Domingo no sabe de nada Yo sabía, no, que me destapaba el romo aquella vez que me destapaba El traguito pa' el muerto Porque para que yo no soy bebedor, eh, Pedro Y yo quiero completar la... Esta petición del traguito de muerto con un disco de... Fuebre de Rosario Que se llama De la Montaña Venimos Por favor, me ponga un escribillo de esto, eh ¿Cómo no? Que lo canta... Yo no me recuerdo, no me recuerdo Franco Gracias, Pedro Nos reímos todos menos uno Mira, para darle punto final a lo que estamos hablando precisamente sobre Danilo Medina Una de las medidas que me parecen importantes es el acueducto de Cienfuegos Porque la necesidad y la carencia del suministro de agua potable en Santiago Está alcanzando niveles muy preocupantes porque hay deficiencia en la producción de agua potable ¿Y cuál es la fuente primaria para ese acueducto? Mira, no sé Yo creo que sería importante preguntar... Porque uno de los grandes problemas que tiene Fora Sáñez Es que ya la presa de Bajo no tiene agua suficiente para satisfacer la demanda de Santiago Es uno de los grandes problemas que tenemos Hay un estudio que busca traer esas aguas de... creo que de Inú a... Buenas tardes, buenos días Sí, buen día ¿Cómo estás, Ibar? Bien, gracias Ay, no haga tanta mala sangre, eso es que va a Ibar Usted se hace tranquilo con ese hospital La capital no había muchos problemas cuando estaba la clínica esa de Saite La fue la única clínica que nos auxilio a nosotros en la revolución Quiero decirle a ustedes que aquí en Santiago lo que tienen que hacer los senadores, los diputados Es tratar de que el presidente se monte aquí una semana entera Que haga una gobernación aquí y quiten esa gobernación de ahí Porque cada tres meses venía a hablar... a mí no me gusta ese sistema Ciertamente Que venga aquí, haga su gobierno una semana aquí y así se entere por otro lado del Valle Y lo que dice el hijo de usted está muy bien Él no es que tiene que hacer las cosas El que esté encargado es que tiene que llevar eso al lugar para que él cheque Pase un buen día Bien, gracias por llamarnos Pues sí, yo creo que eso es importante Y me parece que la pregunta que tú haces, Domingo Sobre la fuente de ese acueducto Debe ser una... un tema Y debe ser... y le debe dar respuesta el titular de Corazán Porque ciertamente es uno de los problemas que tenemos aquí Mire, una exposición... ¿De dónde viene el agua? Porque no es suficiente para abastecer a toda la población A la densidad poblacional que tenemos acá En una exposición que hacía antes de irse del INDRI, Frank Rodríguez Hizo una exposición en Santiago Le explicaba aquí en Apedi La situación del recurso agua en esta zona Y nos hablaba de que Uno de los lugares del país que tenía un déficit de agua Era esta región, la región del Cibao Central Decía que las demás cuencas hidrográficas Estaban... tenían cierta satisfacción en cuanto a cantidad de agua Que esta... esta zona tenía problemas porque Estaba demasiado sobrecargado Acuérdate que Santiago... Perdón, el... la presa de Tavera El complejo Tavera-Bao López-Sangostura Le suministra agua A alrededor de un millón quinientas mil tareas de tierra Que están entre Santiago y la línea noroeste completa Pero además tiene una generación hidroeléctrica Que se complementa con la irrigación Pero le suministra agua potable A una población creciente De alrededor de un millón trescientas cincuenta mil personas Eso nos habla De que la capacidad, por ejemplo Del complejo Tavera-Bao López-Sangostura Según el INDRI Y según sus estudios Ya está agotada Él hablaba en aquella ocasión De lo que José de Várez decía Y perdón que interrumpa De la posibilidad Este aconducto de cien fuegos Está destinado a brindar agua potable A trescientas mil personas extras Es decir, que si tú le sumas Si es de... De esa... de esa misma fuente acuífera Estás hablando de que le vas a añadir Trescientas mil personas más ¿Tú sabes qué significa eso, don Celesto? Significa que si tú le vas a dar agua a cien fuegos Vas a tener que quitársela a otra gente O... o disminuir la cantidad A esa... a ese otro grupo ¿Racionalizarla? Lo que se hablaba era De... de una presa Que era la presa de... de Hinoa La presa de... de Corocito Eh... la zona de... de allá arriba De... De la sierra De la sierra Y hay una fuerte oposición Como es natural De todas esas comunidades Pero... se hablaba de eso Y él decía a Fran Rodríguez Que esa era la solución Para... para complementar La... el suministro de agua Para... para Santiago Incluyendo a Cienfuegos Que es una... es una localidad Es un... es un sector de la ciudad de Santiago Yo veo la situación Eh... más allá O sea... bueno Vamos a meter más redes De... de... de acueductos Pero ¿Dónde está la fuente primaria? Esa fuente que es el agua Entonces... eh... Además de trabajar en la reforestación Que... que... que todavía En la cuenca del río Yaquen del Norte Tiene problemas graves de deforestación Hay que hablar también de... de... de nuevas opciones No me gustaría que fueran grandes... Grandes... grandes soluciones Como una gran presa Las grandes presas traen muchos problemas Un impacto en el ambiente Demasiado grande No solamente en... en el ambiente En la parte social Y también en la parte económica El asunto es un poco complejo Mira... en Santo Domingo por ejemplo Hay problemas serios ya Con Jigüey, Aguacate Eh... con Mana, con Isa Que son las que le suministran agua Y un sistema de pozos Que hay en Los Malenos En la capital Ya se está hablando Acuérdate de que se hablaba En una ocasión de la presa de Madrigal Que era... represar el río... eh... Jaina Eh... cerca de Villa Altagracia Pero ya se está hablando En la capital De que la presa de Atillo Es el potencial Suministro de agua Para el futuro De Santo Domingo La presa de Atillo está Entre la provincia de... de Sánchez Ramírez En Cotuí Y de... y de Monseñor Nohuel En Bonao Y se está pensando Mandar agua Hacia allá Eh... evidentemente Santiago Una ciudad que va creciendo Ya tiene un millón y pico De habitantes Deberá también buscar soluciones Ya alternas A la presa de Tavera A la presa de Bao Deberá también hacerlo Porque el suministro ya Eh... la cantidad de agua Que tenemos El potencial de agua Se ha ido Eh... se ha ido Disminuyendo A través del crecimiento Enorme de la población Hay un tema Que durante estos días Está siendo muy zarandeado Es el tema De la seguridad pública Otra vez Pero perdón Antes que nos vayamos Al de la seguridad pública Yo quiero que Cerremos el... 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 A una persona Muy nuestra Muy amigo nuestro Silvio Carrasco Ingeniero Con toda la experiencia Del mundo En materia de Suministro de agua Silvio Ha dicho Incluso En este mismo programa Que la idea Que una vez Había avanzado Hanlet Otaña De tomar Las aguas del canal Ya que del norte Para un acueducto Para... Sin fuego Era una idea Descabellada Yo quiero que Compartamos con Silvio Su información Su... Todo lo que Él maneja Porque Ciertamente Nosotros creemos Que Silvio Si tiene Algunas ideas Sobre De donde Sacar las aguas Para un acueducto No solamente Para cienfuegos Sino para zonas Aledañas Silvio Gracias por aceptar Nuestra llamada Buen día Buen día Buen día José Ernesto Que bueno que Hablo contigo Y que bueno verte En salud Gracias Gracias Con tu pueblo Yo creo Primero La pregunta Obligada Silvio Es precisamente Si tu sabes De donde Es que Se esta planeando Cual es la fuente De ese acueducto Que le van a construir A cienfuegos Yo he visto Yo he visto solamente Declaraciones de prensa Desde hace Más o menos Dos años Sobre el acueducto De cienfuegos Y en cada oportunidad Que he tenido Y gracias por darme La oportunidad De nuevo He dicho Que no es No es No es prudente Tomar agua Debajo De la otra banda Para agua Agua potable Porque en la otra banda En la En el canal Ya que del norte Que comienza En la otra banda Que es el que Bordea Cienfuegos Toma las aguas Del ya que del norte Después de estar Sumamente contaminadas Por la cañada De Santiago Arriba de la otra banda Es decir La cañada De Bellavista La cañada De Arroyo Hondo La cañada La gran cañada De Nibaje La cañada De la fortaleza De San Luis Y por supuesto Un conjunto De cañadas Más de 20 cañadas Que descargan Libremente Los Los Las aguas residuales De las urbanizaciones De esas zonas De manera Que no debe Ser Tomada el agua De una área Contaminada Cuando hay alternativas Muy prácticas Que es Simplemente Subir Unos kilómetros Más Y tomar el agua En arriba Del puente De la Ercilia Pepín Porque el río Ya que del norte Llega Al puente De la Ercilia Pepín Sin ser contaminado Por ninguna Cañada Importante De manera que Para que voy a Poner Una Una población A una A un problema De De salud A través del agua Potable Silvio Le doy agua Hoy Pero también Le doy una fuente De contaminación Que puede tener Seria consecuencia De la población Silvio A tu orden Domingo Rodríguez Te habla Como tu estas Hola Domingo A tu orden Que gusto Mira Igualmente Silvio Dos cosas Silvio Primero Yo recuerdo Aquella discusión Que tu tuviste Bastante acalorada Por cierto Con Con el ingeniero Frank Rodríguez Cuando hizo su presentación Aquí en Santiago Sobre Sobre El asunto De la provisión De agua Y del déficit Que decía el INDRI Que tiene esta zona Excusión hídrica En el Yaque del Norte Si 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 Eso por un lado Me gustaría Que tu nos comentaras Algo sobre eso Sobre Sobre La posibilidad De suministro de agua A través del Del río Yaque O de la presa De Tavera Tavera Vao López San Costura Pero además Silvio Recuerda Que Villa Que Villa González Estás Obteniendo Su agua El agua Para el acueducto De Villa González Precisamente Del canal Del canal Allá mismo En Villa González Después que pasa Por Santiago Con su secuela De contaminación Así es Así lo hacía Navarrete También Y fue desconectado El acueducto de Navarrete Y conectado A la presa De monción Es un problema Que trasciende A una decisión Santiago Tiene que tener Una planificación Para los próximos 50 años De agua potable Y no puede Hacerse Con parches Mal hechos Hay que hacer Una planificación De un acueducto Nuevo Para Santiago Para los próximos 50 años Suplir Los déficits Actuales Y estar preparado Para el crecimiento De esta ciudad Tenemos el agua Pero no tenemos Una planificación Y un proyecto De global Completo Y de largo plazo Queremos hacer Proyectitos De agua potable El país Está lleno De acueductos Mal hechos Porque queremos Porque queremos Hacer proyectos Para hacerlo De hoy Para mañana Hagamos una Planificación Tomando el agua Desde la presa De Tavera Desde el Contraembarse De López Y obviamente Hagamos un nuevo Proyecto Y si no se puede Por razones Económicas O por razones De políticas De que quieren Hacer obra Entonces tomen Hagan una Gran toma De agua De una Planificación Por bombeo En Arriba Del puente De la Arcilia Pepín Que hay mucha Agua Y buena Agua Pero yo prefiero De que se haga Un proyecto Por gravedad Desde la presa De Tavera Es decir O desde el Contraembarse De López O El gran Proyecto Que falta Santiago Que es El acueducto De la presa De Amina Para Santiago Que es el Proyecto Que está Pendiente De hacer Ahí La presa De Inoa Y un acueducto A Santiago De 7 metros Cúbicos Por segundo Que da Que suministaría El agua Para los próximos 50 años Entonces De manera que Los Los proyectos Políticos De aceleramiento Y por supuesto De mal Sentido Ambiental E hidráulico No deben ser Aprobados Por ninguna Comunidad Y menos La ciudad De Santiago Que es La segunda Ciudad De importancia De la República Dominicana Hay agua Pero no hay Planificación Para el uso De ella De manera que Eso Dime Dime No es José Ernesto De bares Hijo Mi pregunta Es la siguiente Silvio Entonces Entonces Por lo que Yo estoy Entendiendo De tu Exposición Es que Tú consideras Que este Proyecto De 29 Millones De dólares No debe ser De corazón Es un parche Mal hecho Es un parche Mal hecho Yo debemos Retomar el agua Silvio Y por supuesto No debe ser Aprobado por Cienfuegos Como comunidad Debe exigir Cienfuegos Que le den Agua de calidad Como tiene La población De Santiago Que no le den Agua contaminada Como es El agua Contaminada Del canal Ya que Del norte Eso es Una Una herejía Desde el punto De vista ambiental Y por supuesto Una muy mala Planificación Desde el punto De vista Hidrológico No debe ser Aprobado Decía aquí Domingo Rodríguez Que conoce mucho De estos temas También Sobre la fuente Del agua Y decía Como la fuente De la presa De Tavera No era la más Adecuada Para Poder Suministrar Y suplir Del agua potable A ese nuevo Acueducto Silvio Precisamente Porque tiene Ya una carga Bastante grande En lo que es El casco urbano Y toda la ciudad De Santiago Y toda la zona Todo lo que es La línea noroeste También Yo quiero Sentirle Mi amigo Domingo Y decirle Que la primera Prioridad De la presa De Tavera Es Santiago Agua potable Ninguna otra Prioridad Está Por encima De esa prioridad De manera Que toda El agua Acumulada En la presa De Tavera Y Bao Debe tener Prioridad De agua potable A Santiago Y la parte Debe ser Complementada Con nuevas Obras Como la Préamina Nuevos Acueductos Como la Expansión Del acueducto De la línea Noroeste Que puede venir A ser expandido Allá Hasta Villa González Por gravedad Y por supuesto Un uso Más racional Y un aumento Y una disminución De las pérdidas Que hoy hay En Santiago Que superan El 40% De agua En la parte potable De manera Que la primera Planificación Debe ser La presa De Tavera Para el Acueducto De Santiago Y todos Los otros Usos Que tienen Que ser De hecho En una planificación De largo plazo Como debe ser Y como está Planteada En la literatura De Hidrológica Nacional De manera Que no hay Que cuestionar A Tavera Bao Esa es La fuente Y el gran Regalo De la naturaleza A la ciudad De Santiago Silvio Tú hablas Entonces De que Habría que Sacrificar Un poco Las otras Prioridades Que tiene Que tiene El complejo Tavera Bao López Angostura Que es el De regadío Sobre todo Tú dices Que habría Que priorizar Y creo Que casi Todas las obras Hidráulicas Hablan precisamente De esa prioridad Que es primero El suministro De agua potable En el caso De Santiago De la región Acuérdate que Santiago No es solamente El que recibe Esas aguas Sino también Otros municipios De la provincia Y parte De la provincia Espaillat Con la ciudad De boca Completa También Pero ahí Tenemos el problema También Del canal Ulises Francisco Espaillat También Silvio Si yo conozco Exactamente Lo que dices Pero Hay dos fuentes Para arreglar Ese problema La primera De todas Es aumentar La eficiencia De agua En el riego No es posible No es posible No es posible De todos los días De todos los años Los proyectos Hidrológicos Hidrológicos Bajo un criterio Sano Un criterio No político Y un criterio Por supuesto De alto componente Ambiental Y no Acelerar Proyectos Como el caso De Cienfuegos ¿Y cuál sería el papel Entonces Silvio De la presa De Amina? Es suplir Agua A Santiago Para precisamente El agua Que suple Amina Que sería Arededor de 7 A 10 metros Cúbicos Por segundo Esa agua Entonces Ser liberada Al canal Ya que del norte En caso De que no se quiera Traerla a Santiago Entonces La presa De Amina Debe alimentar El canal Ya que del norte En Navarrete Y ya está Compensada el agua Lo que Amina da O va a Navarrete O viene a Santiago Pero Amina No puede seguir Botando el agua Como hoy Lo está botando Hacia Monte Cristi Y hacia el mar Cada vez que llueve Cada vez que hay agua De manera Que lo tenemos Al lado La solución Lo que pasa Es que no Lo hemos enfrentado Con la suficiente fuerza Con la suficiente decisión Y con la suficiente Planificación hidrológica Silvio Agradecemos Generosamente Todo Cuanto has Expuesto aquí Yo creo que Es bastante Esclarecedor Tu criterio Ojalá que Las autoridades Y voy al programa Como siempre lo he hecho Con mucho gusto Hablar con ustedes Mis amigos Y con la población Que les escucha Así es Muchas gracias Silvio Un abrazo siempre Muy bien Saludos Bien Ahí está Pedro Vámonos a la pausa Recordándoles Que El pan Que usted Puede disfrutar De la mejor manera Está en la panificadora Guravito El pan de agua Pan subao Eso es una bendición Echarse a la boca Una cantidad Sí señor Ese es el tren De la navidad Porque La telera Que se disfruta Ahí en Panificadora Guravito Qué barbaridad Y por qué usted Se ríe Por qué hombre No puede estar serio No Está mal Por qué usted Se ríe Dominguez Que hay una persona Que pone Se le frunza El sello No No Pues Silvio Dijo ayer Que el tren De la navidad Era La telera De panificadora Guravito Y nosotros En consecuencia Como la telera De la Guravito Se hace con amor Además de harina También se hace con amor Nosotros recomendamos La telera De la panificadora Guravito Ahí Usted puede estar seguro Que no están Haciendo telera Para estar almacenando No La telera Que usted come Es hecha De ahí mismo En el momento El día El día a día Las teleras Son hechas Día por día Usted ha probado Un pedazo De telera Con una taza De chocolate Eso no tiene madre Mire Yo Yo le voy a decir La verdad Cuando usted le pone Un chin chin De mantequilla De barrita A mí Eso se pone A mí La que me gusta Es la telera Sin más nada A mano Con su granito De anís Oígame Ahí no hay Ahí no hay Que averiguar Más nada La telera De la panificadora Guravito Que ya empezó A fabricarse Usted puede Alimentarse De su buena telera Pan Sobao Pan de agua Los bizcochos Si señor Ay los bizcochos Bodas Cumpleaños Alto Y a ese precio Y evidentemente Las galletas De huevo Y las galletas Con sabor a ajo Tenemos Si vamos a darle La oportunidad Doña Inés Que quiere decirnos algo Discúlpeme Que se me fue ahorita Ustedes no saben Yo estaba ayer En la En Ateneoma Antes de la luz Ajá Con qué Cómo se escribe La palabra armonía Armonía Ajá Ah no Lo que pasa Es que eso Es en latín La que está En el logo Diamante de la luz Diamante de la luz Eso es en latín Bueno pero Eso está jodón Entonces porque imagínate Si Si Cualquiera siente Vergüenza ajena Si Si Pero es en latín Hay que establecerlo Porque no lleva H Ok Ok No lleva H En el castellano No lleva H Pero En el latín Si la lleva Por eso Se presta Confusión Anteriormente Se usaba mucho El idioma Latín Y muchas palabras Bueno Muchísimas palabras Vienen de ahí Y eso como que Se quedó ahí El idioma Nuestro El idioma Nuestro Viene de ahí Del latín Yo hablo Yo lo digo Porque yo hablo latín O sea Yo soy Usted habla latín Claro que sí Nondisimos Scoles Evite Si claro Y entonces Debieron ponerla Todo en latín Eso es verdad También Que chocante Yo no entiendo En verdad Doña Inep Antes Antes Esa palabra Antes no En antes En antes En antes En antes Esa palabra se escribía así Con H En principio Estaba muy influenciada Por el latín Pero se quedó Como latinizada Pero en español Se ponía así Pero usted ve que el logo Que es muy discutible Como es un logo Original De una época De más de 100 años Centenario Se sigue todavía poniendo Con H Pero ya El idioma va evolucionando Esa es la verdad Por eso que bueno Hablar con gente que saben Que alegría me da Muchas gracias Muchas gracias Doña Inep Por compartir con nosotros Lo importante de eso Es que Que nos llamen Y si nosotros sabemos La respuesta Pues sencillamente Lo compartimos Porque de eso se trata De que todos tengamos Algún nivel de comprensión De las cosas Recomendarle también A los amigos oyentes Y a Domingo Que anda sin computador Antes de que el tipo Tati Le escriba otra vez Desde Alemania Y le diga Que donde está su computador Que pase por Prodacom Y que ahorre Actualiza tu novidad Domingo Y ven a Prodacom Porque te ofrecemos Hasta un 20% de descuento No te quejes Oye el descuento 20% 20% Llévate iPads Tablets Laptops Televisores LSD Cámaras digitales Y mucho más Lo último en tecnología Al precio Que mejor encuentras En el mercado Está allí en Prodacom No te preocupes Ni te compliques Por los precios Porque tienen financiamiento Disponible Que puedes utilizarlo Cuando tu quieras Con cómodas cuotas De pago Recuerda que El regalo perfecto Está en Prodacom Síguelos en Facebook O llámalos Al 809-583-5000 Tenemos llamadas Buenas Yo recuerdo Que ahí en Palacio de Justicia Reque Lopetine La U Es una V De vaca Sí De la Por eso el latín Quien es Llejante Ustedes lo que saben El latín Cuando yo digo Reque Lopetine Van a contestar El Lopetine Porque yo fui Seminadita En aquella época Aunque Llanero no lo sepa Pero bueno Que lo anote también Ajá Porque aquí Un padre En la iglesia De San Antonio Para comenzar la misa Se equivocó Y dijo Dominó Es con espíritu Tú Y todo el mundo Me miró Porque fui el único Que contesté Buen día Bien Lo que dice Sinense Es El señor Esté contigo Y él le respondió Y con tu espíritu Recuérdate de bares Que antes Las misas Eran totalmente En latín Y el cura Se ponía De espaldas Al público A los fieles Y se dirigía Hacia el altar Usted ve Esa etapa Yo no la viví Esa etapa La vivió Yo leo mucho Esa etapa La vivió usted Yo no alcancé A la misa En latín Pero En mi bachillerato Sí Estudié latín Sí Fue una materia Que yo estudié Por eso Algunas cosas Las puedo compartir Acuérdese que también Los nombres científicos De enfermedades De plantas De insectos De hongos Todos están en latín Se escriben en latín Porque es Un idioma universal Exactamente Y entonces Aquí por ejemplo Al Al cajuil Le dicen cajuil En Brasil Le llaman marañón Exacto Pero cuando tú hablas Del anacardium occidentalis Tú estás hablando De Con su nombre científico Del Que es Del cajuil Que es el mismo En República Dominicana Que es el mismo En Brasil Exactamente Y sobre todo Recordar Que el latín Dio origen Al español Al francés Al italiano Al portugués Son Tienen raíces latinas Todos esos idiomas Por eso muchas cosas Son compartidas Por todos esos idiomas Y tú dices Bueno pero bueno Acá en ese idioma Y lo Quiere decir lo mismo Si Es que el latín Le dio origen A eso Por eso se llaman Lenguas latinas Vámonos Antes de los comerciales Hacerte una pregunta Nos dice Y eso saliéndonos del latín Y entrando a los carros de concho Que la ruta tiene un aviso Que cobrará 25 pesos Los días 21 y 22 De este mes Mientras que la ruta C Tiene el mismo letrero Pero que lo hará Desde el 21 Hasta el 24 Que porque la diferencia Nos pregunta el amigo oyente La ruta A tiene dos días La C cuatro Que eso no debería ser Todo igual La C cuatro La C Es que eso no lo determina No pero Eso no determina Ninguna autoridad El 22 El 23 Y el 24 Es decir Tiene cuatro días Que va a cobrar a 25 pesos Según el letrero Que tiene la ruta C Mientras que la ruta A Tiene el letrero Que dice que los días 21 y 22 Va a ser los días Que cobrará 25 pesos Eso lo imponen Los sindicatos Si pero Pero cuatro días Yo creo que se le va A la mano Porque son dos días Para cada franja Para cada franja Lo normal Lo normal No 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 Eso lo determinan Los sindicatos Pero Y apegan a uno Si no lo pagan No 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 Hay choferes En San Cruz Y ahora La norma Es que los choferes Si tú le das Ellos aceptan muy bien Claro A ellos les gustaría Que tú le dieras Los 25 pesos Pero si tú no tienes Ellos no No Usted sabía que también Las barberías Hacen lo mismo también Las barberías Sí Cobran doble también En esos días Cuando a ti Él te olvida ahí A recordar de temprano Oye Todo el mundo quiere doble Todos queremos doble Ahora hay que pensar Señores Hay que pensar Ciertamente Quien le da el doble Por ejemplo A un chofer Quien le da doble Hay que Si usted puede La gente que está cerca De ti El que te limpia el carro Exacto Dale algo más Si usted puede Dale su regalía No entre en garata Con el chofer Déjale el 25 Es más Si me toca montarme Y puedo darle 50 Le doy 50 Y hay que destacar El amigo oyente No se está quejando Del precio Lo que está diciendo Es que porque es una ruta Dos días Y la otra ruta Cuatro días No, no, no Yo Habla de la diferencia Comparto Comparto Su inquietud Porque debían ser dos días Como son dos franjas La amarilla Y la azul Debían ser dos días Eso de cuatro Sería interesante Que los compañeritos De la ruta Nos expliquen Por qué Carajo Porque fíjate De bares también Hay que pensar Que Quienes son los que se montan En los carros de concho Son gente pobre también De casa ingresa Exacto Hay otros no tan pobres Por ejemplo Usted coge su concho Y usted no es pobre Déjese de cosas Yo me monto en motoconcho Está bueno Vamos a la pausa Poyos Jack La calidad del pollo Dominicano